¿Qué tal querido amigo? Bienvenido al repaso de la lección de Escuela Sabática para Jóvenes. ¿A quién horas? Martes 12 de mayo. Algunas veces me ha pasado que me cuesta orar, es la verdad. Por momentos me es difícil saber de qué hablar precisamente con Dios. ¿Te ha pasado? ¿Sabes por qué? A veces como seres humanos nos cuesta entender realmente cómo es Él y quién es Él. Y pues si eso es así, mucho más intentar contarles sobre nuestras vidas, que parecen tan complicadas. Por ratos Dios puede parecerte tan distante. Pero para esto hay una solución. Vamos a descubrir el día de hoy cómo podemos relacionarnos con Dios. Cómo el Espíritu Santo puede oírnos. Y es más, cómo sabemos que verdaderamente se están preocupando por nosotros. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si alguien te pidiera que hagas un dibujo de Dios? ¿Qué dibujarías? Así dibujásemos cosas diferentes, ninguno de nosotros estaría errado. Porque cada una de nuestras producciones mostraría dónde estamos caminando con Él. Pero la Biblia te da una ayuda y te dice que hay una respuesta muy correcta. Y es Jesús. Colosenses 2.9 dice que la plenitud de Dios habitaba en Cristo. Y Juan 14 nos dice que cuando pensemos en cómo se ve Dios, pensemos en Jesús. ¿Logras entenderlo? Pero Diego, el pecado nos ocultó el rostro de Dios. Sí, es cierto. Pero la vida de Jesús nos lo vuelve a revelar. Un estudio del campo de la neurociencia nos dice de que para que el cerebro procese verdades más abstractas, primero debemos hacer una imagen mental de ese concepto. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, piensa en tu postre favorito. No lo tienes enfrente, pero te has hecho una imagen en el cerebro. Y probablemente, incluso viéndolo en tu imaginación, hasta ya sabes qué sabor tiene. Ahora, Jesús es la imagen de Dios. Dios eligió a Jesús para darnos a entender su carácter, su poder y su gracia. Salmos 34.8 dice, Prueben y vean qué bueno es el Señor. Querido amigo, es cierto, a veces es fácil pensar que Dios es un Dios distante. Cuando esto pase por tu cabeza, piense en Jesús. Él vivió como tú. Conoce lo que tú sientes y está dispuesto a ayudarte. Que el Señor te bendiga y nos escucharemos el día de mañana por este mismo canal. Visita reflexionesmatinales.com Y meditacionesmatinales.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!